Señores, lo que en un momento fue un rumor, hoy en día parece ser que fue realidad. Y es que han salido ya los cortes, ya explicando, de que supuestamente sí hubo un altercado entre Honey Estrella y Gaby de Sangles en el programa Esto no es radio. ¿Qué sucede? Todo esto, al parecer, porque Gaby de Sangles fue la modelo de uno de los videos de Vladimir de Ilegales. O sea, la mala costumbre de uno decirle a Vladimir de Ilegales, Vladimir de Ilegales, Vladimir de Hotel, donde obviamente ella como modelo tuvo que besarlo y demás, y por eso supuestamente tuvo un altercado con Honey Estrella. La misma Gaby, tenemos el corte, vamos a escucharlo como ella lo explica. Sandra Berrocal la semana pasada dijo que tenía un video donde Honey Estrella y Gaby de Sangles estaban peleando y que Honey casi le vuela en un ataque de celos a Gaby de Sangles. Yo nunca he peleado con nadie y mis compañeros son testigos. Y dijo que si la desmentían iba a mostrar el video en cuestión. Nunca he levantado ni la voz. Donde Honey Estrella quería dar una galleta en una crisis de celos. No, 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 ¿celos por qué o por ti? Después de que Gaby de Sangles le hiciera un video con Vladimir de Hotel de Ilegales. Que surgió aquí ese video. Al final yo entiendo que cada quien tiene su percepción sobre algo. Yo hice ese video como hago cualquier cosa que hago de trabajo, con mucho respeto. Te llamaron. A mí me llamaron, hablaron con mi manager, llegaron a un acuerdo. Y ese es uno de los cuantos videos que yo hice. Yo hice uno de Ozuna también, hice uno de Miriam Cruz una vez. Y eso es como parte de mi trabajo. Yo entiendo que como fue algo que surgió aquí también en el programa, que estábamos todos. Entonces yo no veo que eso sea nada negativo. Pero yo no sé quizá como ella se haya sentido. O sea, en este caso, ahí Gaby no asiente diciendo que sí, que ella ha intentado una galleta, que esto, no dice nada de eso. Pero da entrever de que sí hubo algún problema. Entonces yo les voy a decir algo. Bueno, he notado, ponchame aquí. Honey salió del edificio rojo por la puerta grande. Dejen la puerta grande. Dejen la puerta grande. Se ha intentado en varias ocasiones sacar historias tejidas a través de Honey. Ni los otros días, que si se canceló a Amelia por Honey, que demás, creando cosas. Si Honey salió por la puerta grande y públicamente Honey se sentó en a los Fokers Show a hablar y a dar agradecimiento y a hablar bien con Santiago. Si lo hizo por diplomacia de quedar bien con ustedes, ¿por qué no manejan la misma diplomacia pública? Pienso yo. Si Honey sale, renuncia de esto en nuestra radio. Y después le hace una entrevista en a los Fokers Radio. Y en a los Fokers Radio se van en laureles tanto Santiago hacia ella como ellas hacia Santiago. ¿Por qué razón ahora hay que sacar como cuentitos en torno a Honey? Públicamente Honey dejó bien parada a la plataforma. Públicamente Honey dejó bien parada a la plataforma. Y es mentira que en algún momento se intentó sacar a Amelia por Honey y no, eso no fue así. El mismo Santiago en varias entrevistadas decía que una de las gotas que agarramos el vaso fue cuando Amelia se metió con el caso del Dr. Nastra. En muchísimas cosas, yo tengo todos los detalles ahí, todos, uno abajo del otro. ¿Por qué? Porque aquí se les olvida a la gente que hay memoria, pero la memoria aquí es de corto plazo. Fueron muchas las declaraciones en torno a la salida de Amelia, que si por lo del gallero, que si por eso. Después todos estaban diciendo que por Honey. Ahora vienen y sacan esto, Sandra lo tira, que es Honey, que tiene un video. ¿Pero por qué hay que tirar eso? ¿Cuál es el gochinche? Parece que es como un mandadito. Ahora lo voy a decir a ustedes. Y me puede sacar el corte, atento Juan Estejo. Por más piedras, peñones, blu, cemento que le tiren a Honey, Smiley y Estrella, seguirá siendo una estrella. Por más que intenten apagar la luz de una persona tan talentosa como Honey Estrella, seguirá siendo una estrella. Mira, aquí hay mujeres que por más piedras que le tiren, seguirán siendo estrellas. Y lo digo con Honey Estrella. Lo mismo digo con Nasha Bogart. Son muchas. ¿Por qué? Porque han tenido manejo. Porque han sabido ser diplomáticas. Y no me vengan a mí con lo siguiente. Ah, Juan Estejo. No, no, eso es una hipocresía. Es que en la vida del negocio, porque esto es un negocio, hay que aprender a tener manejo. Por eso es que la gente a mí quizás me critica, porque yo cuando tengo que darse la Santiago, se la doy. Cuando tengo que darse la boli, se la doy. Cuando tengo que darse la luna, se la doy. Y cuando tengo que quitarse la cualquiera, se la doy también, se la quito. Entonces, lamentablemente, siento como que quieren meter una campañita media baja a Honey. Y por más piedra que le tiren, no lo van a pagar. Lo que se siente es eso. ¿Tú sabes qué es lo que se siente? Envidia. ¿Tú sabes por qué? Porque muy pocas mujeres de los medios de comunicación pueden bailar, actuar, cantar, presentar, comunicar, ser bellas y sobre todo caer en gracia como Honey Estrella. Mucha gente va a decir, Lambón, dígame lo que usted quiera. Eso que yo pienso de Honey, lo pienso no desde ahora. De más de 10, 15 años que la conozco. Sí, que son imágenes que lamentablemente la gente tiene que entender que por más que se quiera hacer rumores en su entorno, que siempre han existido los rumores, no solamente con problemas con compañeras, sino problemas amoros y todo eso, tienen que entender que hay figuras que manejan cierto tipo de imagen pública que lamentablemente no se dañan así por así, menos por un rumor. Bueno, pero bueno, vamos con la imagen del día, señores, para poner esto un poquito más chévere todavía. ¡Uy! ¡Ah! Señores, cuando pensaban que la cosa del cuaderno, que todo lo de los cuadernos había terminado, no. Aparece el señor cuaderno, señores, miren ahí. Ese es un cuaderno de nada más y nada menos que los dueños del circo. Hola, Berni, José Ángel, Ali David, Tamara Martínez, Enrique Crespo y Anayli Caimizares. Así mismo. Y arriba dice, llegó papá, o sea, eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Para que ustedes entiendan, no quiero volver a socavar o a traer a lo público el asunto de... Porque lo de la Piri, lo que yo dije del cuaderno de la Piri fue un asunto de mercadotecnia para generar que si va... Yo dije, se va a generar un debate por decir que la Piri está en un cuaderno y ese debate va a generar que hay una publicidad gratuita. Fue así que se armó eso. Sin embargo, por ejemplo, puse el cuaderno de los dueños del circo porque de los jóvenes que están en el cuaderno de los dueños del circo, varios criticaron a la Piri. La Berni criticó la Piri en un cuaderno y la Berni estaba en un cuaderno. La Berni, la Berni... José Ángel, José Ángel sí. José Ángel, mi amigo. Y Tamara, y Anaylis, Enrique, Aliraví, hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, la Berni le dio al cuaderno de la Piri por montarse en la ola, pero la Piri nunca ha arrastrado a una mujer en un programa de televisión. Y la Berni sí ha arrastrado a a Beña Carolina en un programa de televisión. Y, sin embargo, daban cuaderno con la imagen de la Berni. ¿Y en qué tiempo? ¿Por qué se ve ahí que...? Lo que quiero decir con esto es... Ay, por ejemplo, oh, cáspitas, mi querida Pito, que la Pito le dio durísimo, me dijo loco y del todo a mí por eso. Sin embargo, ¿por qué no dijo loco y del todo a, en este caso, a nuestra queridísima dueña del circo, la carpa cirquera? Que, ah, van a decir ahorita, no, pero ellos lo hacían para regalarle a los cuadernos, independientemente de... Le hacían una portada con ellos. Claro. Como una portada había con la hermana de Daniel Medina. Como muchos políticos que le ponen de portada a los cuadernos que dan su foto. Como mucha gente... Como, le voy a decir algo a usted, y con esto cierro el programa, yo estaba comprándole los útiles escolares a mi hija, y yo cojo en el área de cuadernos, en una tienda muy popular de aquí, y le dejo que ella elija los cuadernos que ella quiera. Yo no digo, coge precios, elige lo que tú quieras, porque gracias a Dios en este momento puedo hacer eso. Hubo un momento que no podía, que tenía que comprar lo más barato. Y ella iba eligiendo cuadernos de todos los tipos. Y vienen de una marca de cuadernos, de la casa, y me dicen, oye usted, ven acá. ¿Cómo es posible que tú digas que la piden un cuaderno o sea cuánto? Y yo cogí a esa persona y le dije, estos cuadernos que están desde aquí hasta allá adelante, son todos de tu compañía. Yo quiero que tú me muestres un cuaderno de eso, con la imagen de Eugenio María de Hostos, que yo me imagino que tú sabes que Eugenio María de Hostos fue quien instauró el sistema educativo de República Dominicana. Yo quiero que tú me presentes a mí un cuaderno de la marca que tú estás representando con la cara de Eugenio María de Hostos. Ah, no, ¿qué? Ponme uno con Aida Cartagena por Talatín. ¿Sabes quién fue? Y me abría los ojos la chica y me decía, eh, eh, digo, es muy fácil hablar disparates. Es muy fácil querer criticar a los demás. Es mentira que las empresas se preocupan por la educación de sus hijos. Se preocupan por venderles los libros. Ustedes no ven que si por ellos fueran, los libros cambiaran cada dos años para que uno tenga que desembolsar 30, 20, 15 mil, 12 mil pesos por los libros. No le interesa esa actualización. Si fuera de verdad que le interesara, los libros fueran digitales. Y tú compras una actualización digital más barata. Pero no, no es así. Y esto suena feo que lo diga yo, en un programa de televisión. Sí, suena feo, pero es la verdad. Yo pago una universidad que todos los libros de la universidad están en la plataforma. ¿Por qué la educación aquí, básica, inicial y la de bachillerato, los libros no pudieran estar de forma digital? Vamos a hacer el crossover. Vamos a avanzar. Vamos a hacer que los muchachos se adapten a la tecnología. Queremos pelear con la tecnología, pero queremos seguir haciéndole a los muchachos lo mismo de siempre. Y haciendo a los padres gastar más que el carajo en libros. Pero bueno, vámonos ya, porque me están haciendo más peña que dijese. Pero bueno, bye. Bye.